Acceso restringido sin equipamiento de seguridad. Acceso restringido sin equipamiento de seguridad. Primero debe chequear las tomas a tierra. Acceso restringido sin equipamiento de seguridad. Primero debe apagar el equipo de bombeo. Primero debe apagar el equipo de bombeo. Primero debe apagar el equipo de bombeo. Locaute eléctrico colocado. Procedimiento de parada de bombeo mecánico efectuado correctamente. Primero debe apagar el equipo de bombeo. Primero debe apagar el equipo de bombeo. Primero debe apagar el equipo de bombeo. Gracias.